Hemos visto que evidentemente el comercio rural frente al comercio urbano tiene esa brecha digital que es una barrera más para que impide su visibilidad. Evidentemente hemos trabajado en esta materia apoyando en redes sociales y con el tema de las páginas web también como herramienta y medio para provocar y para tener esa mayor visibilidad ante el público en general. Luego también nos hemos dado cuenta que la venta online, sobre todo de las grandes distribuidores, está haciendo mucho daño al comercio rural. Y entonces en este sentido también lo que estamos buscando son diferentes estrategias, fundamentalmente este de posicionamiento para que puedan mejorar esa competitividad.